y la dejamos por aquí chicos si os habéis quedado un poco desconcertados por ese final tan extraño pero bueno yo creo que ha sido interesante ver ese final así como diciendo a que no os lo esperabais y ahora seré malote y subiré ese vídeo la semana que viene y en otro mes lo subiré a ver el de las estrellas negativas me lo llevo yo por favor que salga es eso por favor que salga esto lleva la vagancia el de las estrellas negativas tío estrellas minijuegos para correr el de las negativas tío negativas sinvergüenza cara dura tengo que llevarme la luz osea si no gano pues esta con dedos te muy fuerte y adios fiau adios mario y vuelvo a ganar yo toadete es el karma directamente el karma el karma eso es lo que he hecho si que un bueno un macho bueno un bueno bueno 86 puntazos bueno chicos vamos a dejar el vídeo por aquí que espero que os haya encantado hombre encantado encantado no se puede decir pero bueno cuando decimos este vídeo decimos este y el anterior y nada chicos adios hasta otra para que veáis la mala suerte que tengo que es una tirada de perdido ni mal ni menos que 16 mini estrellas es que lo veo no es normal es que no es normal vamos a ver